El Centro Regional de Medios de Azucat TV San Jorge presenta Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Amables televidentes, bienvenidos a este espacio del canal comunitario TV San Jorge, Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Hoy en nuestro recorrido estaremos en los municipios de nuestra región. Pilares de Paz Iniciamos nuestro recorrido en el municipio del Carmen. Este arquitectónico y hermoso lugar nos presenta las acciones desde la administración municipal para atender a la población más vulnerable. Además, conoceremos cómo los docentes rurales continúan esa enseñanza a pesar del aislamiento. Buenos días, reciban un cordial saludo todos los amigos del municipio del Carmen. Quiero comentarles la forma como hemos venido avanzando en estas dos últimas semanas con las entregas humanitarias en Guamalito, Zona Indígena y el Carmen dentro del marco de la crisis generada por la pandemia COVID-19. Se hizo de la siguiente manera, de acuerdo con unos censos que se realizaron sector por sector, identificando a aquellas familias vulnerables que necesitan de nuestro apoyo. Como alcalde del municipio, me he encargado de realizar estas entregas personalmente, con el acompañamiento de los miembros de la gestión del riesgo, policía nacional, ejército nacional, defensa civil, líderes de la comunidad, empleados de la administración y representación también del sector religioso. Estas entregas las hemos venido realizando en horas nocturnas, para prevenir la aglomeración, para evitar también la intermediación y así lograr que todos los mercados lleguen a su destino. Sin ningún tipo de discriminación. Yo soy el alcalde del municipio y gobierno para todos. Eso, ténganlo claro. En Guamalito atendimos 750 hogares, es decir, cubrimos aproximadamente el 72% de esa población. Para entregar las ayudas a la zona indígena, tomamos la siguiente decisión. Hacer un recorrido intenso, desde el Carmen hacia el río Catatumbo. Tarea titánica es la que cumplen los docentes, especialmente los de la zona rural, quienes lejos de internet y redes sociales, buscan los mecanismos para mantener las jornadas educativas en los niños. De esta manera, estamos elaborando las guías escuela nueva, ya que son veredas donde no hay internet y tampoco hay señal. Estas guías son escuela nueva, la cual cada docente prepara y luego son enviadas al centro. Son guías, también aquí tengo un ejemplo de una guía que hemos elaborado. Cada docente lo hace. Como es también escuela nueva, estas guías donde son adaptadas, algo flexible para los niños, y de esta manera pues se está cumpliendo. Para los padres este tiempo es angustiante, al igual que para los niños, que también esperan volver a sus aulas. Por eso, el profesor Hidelberg les comparte un mensaje de confianza. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Yo sé que en estos momentos todos estamos preocupados sobre esta situación y yo sé que de una u otra manera Dios va a estar con nosotros ayudándonos. Y este mensaje para los niños de las veredas del municipio del Carmen, que muy pronto nos vamos a ver otra vez en este proceso educativo. A pesar de no estar en un salón de clases como de costumbre, los niños siguen recibiendo el material que sus docentes con tanto cariño les preparan, aprendiendo con la metodología escuela nueva y esperando que todo esto pase para estar juntos. Largas caminatas para llevar las guías es lo que hacen los docentes rurales en el municipio de Abrego hasta sus lugares más apartados. Además, este municipio no quiere perder la formación artística. Por parte de la Casa de Cultura se implementan alternativas virtuales. El arte no se ha dejado de lado por parte de la Casa de Cultura de Abrego. Al contrario, se ha mantenido la estrategia del teletrabajo para que niños y jóvenes reciban el acompañamiento de sus formadores. Mi nombre es Luis Aider Torrado, Torrado, coordinador de la Casa de la Cultura del municipio de Abrego. Contarles que en la Casa de la Cultura ha implementado el teletrabajo, esto acatando las medidas de aislamiento preventivo por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional para tratar de mitigar y controlar la propagación del coronavirus o COVID-19 que actualmente viene acatando al país y que afortunadamente a nuestro municipio no ha llegado, pero que debemos tomar todas las medidas del caso para que no nos afecte a nosotros como institución. Los niños participantes de la escuela de formación siguen con entusiasmo cada enseñanza de sus profes. La guitarra, el piano, los trazos con colores, la danza y el ritmo musical se han convertido en la mejor compañía para grandes y chicos abreguenses. Gracias al señor alcalde y a toda la personería del alcalde y a la doctora, la personera. Muchísimas gracias le doy y a Dios también, que el señor lo cuide, el señor alcalde Juan Carlos. Gracias señor alcalde por esta ayuda que hace muchos días estamos esperando. Muchas gracias. Gracias al alcalde que nos mandó el mercado aquí a Borra. Playoncitos es uno de los corregimientos más alejados del casco urbano de Ábrego, pero a pesar de los kilómetros de distancia, no hay razón que obstaculice que hasta ese lugar llegue la educación, incluso en estos tiempos de aislamiento. La metodología se ajustó y los profes han trabajado en guías que les permite a los estudiantes trabajar desde sus casas en la zona rural. La guía es una guía flexible, la cual es orientada desde la casa por cada uno de los maestros a través del uso del teléfono y de mensajes de texto y en un 1% a través del whatsapp. La metodología cambió, pero eso no significa que las clases se acabaron. Esta vez volvemos a clases, pero no a los salones. Esta vez nos toca trabajar desde casa, por medio de unas guías de aprendizaje que han sido elaboradas para las áreas fundamentales de matemáticas, español, naturales y sociales. Con el apoyo de tus papitos y con el apoyo de tus docentes las vas a poder realizar. Caminatas de horas no son límite para el esfuerzo docente de entregar las guías en las propias veredas. Vamos a estar en contacto con ustedes toda esta época del trabajo en casa. Vamos a orientarlos a través de llamadas telefónicas, del whatsapp, de videollamadas, del correo electrónico. Mis profesores van a estar al lado de sus hijos y esperamos que ustedes también lo estén. En este tiempo de aislamiento, la mejor compañía es la fuerza. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los padres de familia, a mis queridos estudiantes del ser playoncito. Sé que estamos viviendo una situación muy difícil, pero debemos ser fuertes, seguir luchando juntos por esta situación. Quiero invitarlos a que no se desanimen, que sigan con sus labores académicas, que luchen por sus sueños. Así que vamos a esforzarnos, vamos a dedicarnos, vamos a meterle ánimo, esfuerzo, responsabilidad. Son los docentes quienes transmiten el ánimo a sus estudiantes. Así es que ánimo, trabajen en casa, juiciosos, pero sobre todo aprovechen el tiempo con papá y con mamá. Papitos, aprovechen el tiempo con sus hijos, cuídense mucho y que la luz de nuestro Dios bendiga nuestros caminos para vernos pronto. Un abrazo, los queremos mucho, chao, nos vemos pronto. Este es un trabajo en doble vía. A ustedes, mis niños, pedirles su gran disposición, buena actitud y gran entusiasmo en la realización de las actividades que llevarán a cabo en cada una de sus casas. Bueno, Wiblar, entonces escriba cuarta pregunta. ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿Quién? Sí. Sí, mijito, escriba. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Cuarta pregunta. Los padres y los niños no estarán solos. El teléfono será la herramienta para que el docente siga al lado de sus estudiantes. Cualquier duda que tengan, ahí está el profesor, el profesor también los va a estar llamando. Hoy es reconocido el esfuerzo de los docentes, especialmente los rurales, que no solo recorren largos caminos, sino que luchan porque en el campo se extienda la mejor inversión que se le puede dar a un niño, la educación. El plan de desarrollo es la ruta de cada municipio, por eso la administración local de San Calipso organizó un trabajo participativo para presentar este documento. Aquí mismo, desde la Casa de Cultura Monseñor Francisco Rodríguez Salazar, se sigue trabajando con los adultos mayores que tienen que pasar su aislamiento obligatorio en el hogar geriátrico. Los funcionarios de la Casa de la Cultura de San Calixto están comprometidos con generar acciones que construyen territorio. Estas son algunas estrategias que han implementado. Nuestra Casa de la Cultura ha trabajado articuladamente con cada uno de los sectores culturales establecidos en el municipio. Las escuelas de formación han llegado a nuestros niños a través de métodos virtuales, métodos de aprendizaje, donde ellos han ido alimentando toda esta cultura acá en el municipio. También hemos hecho actividades importantes acá en el sector de nuestro municipio, el casco urbano, como es llevarle serenata a los abuelitos del hogar geriátrico de nuestra población, que ellos son una de las personas más afectadas debido al encerramiento y no pueden salir. Nosotros hemos llevado serenata a estos abuelitos para que ellos se diviertan y pasen un momento divertido. El préstamo de instrumentos por parte de la Casa de la Cultura les permite a los zancalistenses contar con la compañía de la música, pues para ellos es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Hemos realizado un concurso a través de nuestra plataforma de Facebook, donde los niños y jóvenes del municipio de San Calixto han demostrado sus dotes artísticos, han realizado diferentes videos con diferentes muestras culturales. También hemos llegado a las personas más vulnerables de nuestra población, los niños más afectados, que son los que no pueden salir y no han podido estudiar. Hemos regalado libros en cada uno de los puntos del municipio de San Calixto, hemos ido casa a casa, hemos entregado una colección que tiene que ver con Leeres Mi Cuento para que ellos manejen el buen hábito de la lectura. De esta manera, la Casa de la Cultura, Monseñor José Francisco Rodríguez, ha venido trabajando en esta temporada, en este tiempo de crisis. En Pilares de Paz, les compartimos este talento sancalistense, uno de los participantes de la estrategia Cultura desde Casa. El Plan de Desarrollo Municipal, cumpliéndole a la gente de la alcaldesa Betsaida Montejo Pérez, es un trabajo mancomunado para el beneficio y progreso del municipio. El Plan de Acción para la Transformación Regional del municipio de San Calixto contiene 106 iniciativas agrupadas en estos ocho pilares. En la pasada reunión que se hizo en el municipio de San Calixto, con el Grupo de Trabajo de la Alcaldía Municipal, en cabeza de la alcaldesa municipal, se trabajó con el Grupo Motor PEDER. ¿Quién es el Grupo Motor? El Grupo Motor son los delegados o representantes de la comunidad que construyeron el PEDER del municipio. En este ejercicio, con la alcaldesa municipal y el Grupo Motor, se priorizaron unas iniciativas muy importantes que se van a incluir dentro del Plan de Desarrollo, ya sea por competencia, porque hay unas iniciativas que son competencia de la alcaldía municipal, como hay otras iniciativas que deben ser gestionadas desde la alcaldía municipal. El Plan de Desarrollo está enfocado en cuatro líneas estratégicas. Primero, mi gente viviendo mejor. Segundo, mi gente más competitiva. Tercero, mi gente más organizada y segura. Y cuarto, mi gente pensando en el futuro, en los cuales se definen los programas, objetivos y los diferentes indicadores y metas de bienestar, para lo cual se ha usado la herramienta KIT de Planeación Territorial, herramienta online del Departamento de Planeación Nacional DNP. Los cuales, a su vez, cuentan con sus respectivos indicadores de producto, línea base y meta de producto. Todos estos en concordancia con los aspectos fundamentales plasmados dentro del programa de gobierno y las iniciativas PDEV. El último componente está relacionado con el aspecto financiero y el Plan Plurianual de Inversiones. En este plan, precisamente, es donde se recoge la selección de programas y productos identificados y priorizados. También permite agrupar por sectores todas las acciones que se han de realizar durante el gobierno. El monto de los recursos que se asignará cada año y las fuentes de financiación, convirtiéndose este plan en una guía para la gestión y evaluación municipal. Además, el municipio de San Calixto, a través de su plan de desarrollo cumpliéndole a la gente, también le está cumpliendo al PDEV. Los campesinos del municipio de San Calixto siguen aportando desde su labor, teniendo en cuenta las medidas y protocolos de seguridad en cuanto al control de la pandemia mundial. Estamos trabajando normalmente aquí en las fincas, no vamos a parar, vamos a seguir trabajando, siempre con unas restricciones de no poder viajar a las ciudades, a ninguna ciudad del país. Aquí solamente lleva los productos un solo chofer, en el camión los lleva a la ciudad de Ocaña, y se lo vende, él mismo se encarga de traer lo que es la comida, los insumos. De esta finca sobrevive mucha gente, sobrevive más de 500 familias, donde hay obreros, hay dueños de fincas, también se benefician los dueños de carros, y mucha gente depende de ese trabajo que nosotros tenemos. En San Calixto se le cumple la educación, para ello cuenta con el compromiso y entrega de los docentes que están haciendo la tarea. Nosotros desde el Centro Educativo hemos tomado estrategias como la impresión de guías trabajadas por los profesores y tomadas de las cartillas utilizadas en el modelo que se aplica en el Centro Escuela Nueva y por Primaria para poder llevarle a nuestros estudiantes un material que sin la compañía del profesor, ellos puedan comprender y desarrollar. Este material pertenece a la guía que se entrega al grado preescolar, en este caso la primera entrega correspondiente al segundo periodo. La entrega correspondiente al primer periodo se hizo hace 15 días, y a partir de este momento estamos arrancando con unas entregas programadas que tenemos para cumplir con los estipulados en nuestro plan de estudios que corresponde al segundo periodo y de esta manera estamos comenzando. Los profesores desde sus casas elaboran el material y un grupo de docentes que se encuentran en la cabecera municipal me ayuda en la multiplicación, organización y distribución de este material a nuestros estudiantes. Ese material lo entregamos sede a sede educativa, viajando por las veredas que componen nuestro sector educativo y se le hace entrega a los padres de familia cumpliendo con todas las normas de salud para evitar contagios y cumplir de esa manera con la normatividad expedida por el gobierno de evitar agrograciones y de evitar poner en riesgo nuestros estudiantes y nuestras comunidades educativas. Este programa es la muestra de esfuerzos, esfuerzo que hace la administración municipal, la producción y también la educación para seguir trabajando por toda la población más vulnerable, los campesinos por seguir produciendo y los docentes por seguir buscando formas de enseñar. Con la gestión que se ha logrado hacer a través de los entes departamentales, nacionales y que de una u otra manera nos ha respondido la gobernación de Norte de Astander y con recursos propios del municipio, hemos obtenido una gran cantidad de ayudas humanitarias, de pequeñas raciones alimenticias. Hoy, a partir de hoy, se da comienzo de la entrega de estos mercados a personas que en realidad lo necesitan y que estamos del lado de ellos, que son aquellas personas en condición de discapacidad. Como lo pueden ver, lo pueden apreciar, iniciamos con ellos en la mañana de hoy, una jornada bastante extensa hasta el día sábado y que queremos llegarle a muchos hogares acaritenses, pero no quiere decir que nos quedamos acá. Ya la gobernación también hizo llegar sus ayudas, también se le está haciendo entrega, se le está haciendo el llamado muy respetuosamente, pero, por favor, sin salirnos del contexto, cumpliendo el protocolo de bioseguridad con el tapabocas, que es lo más fundamental que en estos momentos se requiere y que se le pide a cada una de las personas. Estamos en la espera también de que lleguen más ayudas, hay otras entidades que están en las condiciones de colaborarnos, pero nosotros como administración vamos a estar al tanto y queremos llegarles a aquellas familias que tanto lo necesitan. El compromiso con el cuidado de la salud no es solo parte de la administración municipal, sino de toda la población. El pueblo acaritista respondiendo a las medidas de prevención, a las medidas de protección y nosotros seguimos avanzando con las entregas, con las ayudas para aquellas familias que hoy en día requieren que estemos del lado de ellos. Entonces, nuestro compromiso es la salud de los acaritenses. Las voces de agradecimiento por parte de la población resaltan el trabajo y entrega por parte de un equipo de gobierno cuyo interés es proteger a la comunidad. Agradeciéndole a la gestora social y a la alcaldía municipal, al señor alcalde que nos ha colaborado. Quiero dar los agradecimientos a la gobernación y al señor alcalde municipal, David Bayona, por todas estas cosas que ha hecho, gracias a Dios, porque se ha fijado en las personas descapacitadas, más necesitadas. Las juntas de acción comunal han sido claves en la construcción del plan de desarrollo. En el municipio de Acarí, la comunidad trabajó de la mano de la alcaldía para avanzar en el proceso. Hemos visto la voluntad tácita del gobierno municipal en apoyo a las distintas gestiones que se hacen con el objetivo de minimizar el impacto que viene generando la pandemia del COVID-19. El alcalde de Bayona Guerrero es un alcalde comunal, un alcalde que representa los intereses de la Junta de Acción Comunal en nuestro municipio. El compromiso del alcalde Bayona se ve durante todas sus gestiones. Ha trabajado de la mano con nuestras asociaciones de juntas en la difusión, en la construcción del plan de desarrollo municipal. Deseamos que a nuestro señor alcalde, como ha venido adelantando estas labores de la mano con nuestras comunidades organizadas a través de la acción comunal, podamos llegar a un buen término de lograr todos estos objetivos que nos hemos trazado. La razón de ser de la radio, además de entretener, debe ser educar. Esto se logra gracias a los miembros de la emisora comunitaria Palma Estéreo y los directivos de la institución educativa Santo Ángel del municipio de Acarí. En Pilares de Paz, una articulación de esfuerzos permite mantener la comunicación con los estudiantes. Nosotros también dentro de esas estrategias estuvimos charlando sobre la necesidad de hacer un programa radial a través de nuestra emisora Palma Estéreo. La junta directiva de la emisora, el director del biomiro Contreras, estuvieron para bien brindarnos ese espacio y a través de este medio, pues llegar a todos los estudiantes. Yo pienso que es el único medio que contamos aquí en nuestro municipio para que nos escuchen, para que pronto tuvieran en cuenta cuál fue nuestra posición frente al planteamiento de las guías de trabajo, cuándo las podían recoger, cuándo podían entregar las guías resueltas, de qué manera lo podían hacer, en fin, entonces ese yo creo que es una de las estrategias más acertadas que hemos tomado en el tema de llegar a cada estudiante. Estas son acciones que construyen territorio. Hoy, como pueden ver, las instalaciones de la institución educativa San Miguel se encuentran cerradas. Pero el colegio sigue abierto. La pandemia nos obliga a estar en casa. Pero esto no nos impide seguir desarrollando nuestras habilidades y talentos. La institución ha diseñado nuevas estrategias para llegar a tu casa y seguir formándonos. Y una de ellas es el programa institucional. En la emisora comunitaria Palma Estéreo 107.2 FM Te invitamos a que sintonices la emisora los días lunes, miércoles y viernes. En horario de 3 a 4 de la tarde. Para poder estar informado del acontecer académico. Hoy, la vida nos plantea un nuevo reto. Y debemos adaptarnos a él. Por ahora, estudiaremos en casa para protegernos. Proteger a mis compañeros y nuestras familias. Y así, con la gracia de Dios. Pronto nos volveremos a encontrar en el aula de clases. Y seguir aprendiendo con nuestros compañeros y profesores. En tiempos de crisis, el equipo de trabajo de la Administración Municipal del Tarra se desplaza hacia las veredas para darle bienestar social a sus pobladores. Aquí, también es protagonista la comunidad rural. Pues los docentes siguen buscando estrategias para enseñar en esta área. En esta ocasión, nos encontramos en el asentamiento humano en Nuevo Horizonte. Ya con este, serían cinco barrios por el día de hoy. Lo hicimos en Jerusalén. También lo hicimos en Los Amanes. Lo hicimos en Las Palmeras. Lo hicimos en Asentamiento Villaluz. De manera que, son los esfuerzos que hace la Administración Municipal con amor por el Tarra, con sus funcionarios, con sus líderes, haciendo entrega de esta gran ayuda para las familias vulnerables. Familias focalizadas, como es la población venezolana, como es la población adulto mayor que no tiene amparo social. Las familias que tienen miembros en sus casas con discapacidad. niños que todavía no están dentro de los programas sociales. Y queremos que, con esta ayuda, poder solventar la crisis, la necesidad de alimentos. La comunidad se muestra agradecida ante el respaldo que han tenido por parte de la Administración Municipal para hacer más llevadero el tiempo de aislamiento. Le queremos dar las gracias al señor alcalde del Tarra, Yair Díaz Peñaranda por esta gran ayuda que nos dio a nuestro barrio Villa Joán. De verdad, fue un gran apoyo de parte de la Administración para todos los de la comunidad. De verdad, lo necesitamos y lo necesitamos mucho. Muchas gracias. Con esto, pues, le estamos solucionando el pan comer a muchas comunidades que en realidad son vulnerables y lo necesitan. Cualquier ayuda que haya llegado, bienvenida sea por nuestra Administración con amor por el Tarra de nuestro señor alcalde. y su equipo de trabajo. Gracias, señor alcalde. El aislamiento es una de las medidas básicas en esta época de crisis. Por ello, la invitación es a la obediencia y disciplina en cuanto al cumplimiento de los decretos establecidos por parte de la Administración Municipal. Quiero recomendarle a todos los habitantes del Tarra a tener mucha disciplina, a guardarnos en casa y poder tener la certeza de que la comunidad tarrense esté fuera de riesgo de contagio del COVID. No se pretende reproducir los modos del trabajo educativo presencial, ni se espera desarrollar todas las competencias previstas para este año, pero sí asumir roles que acerquen a los niños al aprendizaje. Muy buenos días, yo me llamo Kevin Andrés Medina Mascanio, soy del kilómetro 92, mi profesora se llama Amparo Rodríguez, yo me estoy cuidando del COVID-19, lavándome las manos y quedándome en casa. En la distancia, los docentes revisan las actividades educativas que proponen en la estrategia Aprendo en Casa, complementándolas con actividades contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y sus familias. Asimismo, son responsables de monitorear y evaluar formativamente el trabajo de sus estudiantes, brindándoles apoyo a distancia y retroalimentándolos. Me vengo a presentar mi trabajo de español, esta guía 8.1, punto B, punto C y punto D. Y estos papelitos que ven ahí, los pegué para que se viera bonito el cuaderno. La lección más importante que nos deja esta dura crisis global es que no nos encontrábamos preparados para afrontar una nueva realidad que desde este momento se impone para la educación. Sin embargo, nuestros docentes rurales están cumpliendo una misión que destruye los miedos y avanza con el propósito de mantener a los niños en el sistema. Pues quiero compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo desde casa y junto con los niños. Mi experiencia se radica en elaborar los trabajos. Yo los alisto en paquetes y los días domingo viene el presidente de la Asociación de Padres de Familia, el señor José Lizabrazo que es el que me colabora y los lleva a un centro acopio que tenemos en la vereda y luego por medio de WhatsApp yo les dirijo a los padres de familia que se deben ir hasta allá y recoger cada uno su paquete. Luego el día lunes por vía telefónica iniciamos las labores de trabajo. Mi mensaje es quedémonos en casa porque allí estamos mejor protegidos en el mejor lugar compartir con nuestros hijos y con nuestras familias de corazón les deseo que se encuentren bien y vamos a seguir cuidándonos. Es de exaltar el esfuerzo de los docentes también en los padres de familia y por supuesto el esfuerzo de los niños y jóvenes por seguir aprendiendo desde casa con el principio vital de autocuidarnos. Mi cuido a los demás quédate en casa. En el municipio de Altarra se logró vivir la experiencia a cabalidad de encuentros presenciales con las mesas de trabajo de los sectores poblacionales experiencia que les permitió enfocar el plan de desarrollo desde las prioridades del territorio. Una experiencia muy bonita y enriquecedora porque alcanzamos gracias a Dios a sentarnos con ellos a hablar de la construcción de esas ideales y de ese municipio como queremos nosotros y que esperamos brindarles apoyo y que sean beneficiadas las comunidades que son las más necesitadas. El Plan de Desarrollo Territorial es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un periodo de gobierno. En cuanto al municipio de Altarra se resaltan algunos ejes de trabajo priorizados a favor de la construcción del territorio. El tema de las placagüeyes el tema de las vías el tema de puentes puentes peatonales y puentes vehiculares el tema de educación porque hay niños que a veces les toca cruzar riachuelos y no hay una seguridad para ellos entonces incluso escuchar a los niños decirle a cada uno de los integrantes de la mesa que pensaran mucho más en el futuro en ellos digamos como yo voy a la escuela pero que necesito algo seguro un puente y prácticamente ese tema fue muy importante. Tal y como lo contempla la ley el municipio de la playa de Belén presentó su plan de desarrollo en esta carta se habla de la ruta a trabajar por este cuatrenio. En la playa de Belén se aprobó el decreto 025 que contempla todas las medidas de prevención y protección del COVID-19 teniendo en cuenta el decreto nacional para salvaguardar la vida de la población. En general sí se han acatado las medidas por parte de la población se ha aplicado uno que otro comparendo por incumplir el decreto nacional pero en general sí ha habido un buen comportamiento y una buena acogida de las medidas en los decretos por parte de la población. Es para nosotros motivo de alegría poder intervenir directamente en este plan de contingencia en esta necesidad por la cual está pasando no solo la playa de Belén sino también toda nuestra región. De parte de la administración municipal se han hecho llegar ayudas 665 ayudas en total por parte de la alcaldía de la playa de Belén con los recursos del pueblo con los recursos del municipio. Esperamos seguir aportando esperamos seguir llevando más ayudas entendemos la complejidad de la situación y entendemos que todavía nos falta mucho por hacer mucho por lograr. Aquí lo importante es que articulemos acciones para que todos estemos muy bien. Agradecer inmensamente a la gobernación del norte de Santander al doctor Silvano Serrano agradecer también a todos los alcaldes que hacen parte de la asociación de municipios por este gran apoyo que ha tenido la comunidad no solo de la playa de Belén sino también de toda nuestra región. Al final como dice la canción nos volveremos a abrazar. Paralelamente la administración trabajó en la construcción del plan de desarrollo el cual establece la ruta a seguir en este cuatrenio. El documento fue radicado el pasado 30 de mayo ante el Consejo Municipal de la Playa de Belén y en el mismo se consignan las propuestas priorizadas por la comunidad las cuales apuntan al desarrollo del territorio. La metodología que usamos para desarrollar el plan de desarrollo se trabajó desde un inicio llevándoles unas guías o unos formularios a los presidentes de junta de cada vereda cual ellos tienen o tenían que reunirse con su comunidad y mirar cuáles son las necesidades priorizar cada necesidad que tenga la comunidad y pues ya con la situación que estamos viviendo en el país en cuanto al virus del COVID-19 se nos hizo imposible reunirnos visitar cada vereda como lo teníamos estipulado entonces una nueva metodología ha sido llamar a cada presidente que cada presidente nos diga vía telefónica las necesidades y la priorización que tuvieron a cada necesidad redes sociales correos material impreso distribuido en las veredas todos los medios son válidos y necesarios para avanzar en el propósito de llevar el aula a la casa nuestra institución educativa viene adelantando trabajos de manera virtual en esta situación del COVID-19 teniendo en cuenta todas las normas emitidas a nivel nacional departamental y municipal de aislamiento y orientaciones para el cuidado de todos la institución viene trabajando a pesar de las dificultades dado a que el 70% de la población estudiantil es del sector rural no obstante a esta situación no hemos dejado de elaborar de hacer sus guías y de hacérselas llegar ya sea por correo por whatsapp o impresas como ya lo dije acatando todas las normas que la situación lo amerita hacemos una pausa pero ya regresamos con pilares de paz acciones que construyen territorio usted está viendo pilares de paz porque es tan importante conservar nuestra forma de hablar porque es uno de los factores de nuestra identidad cultural ayudarnos a rescatar y a conservar nuestro acento aquí goceamos no decimos sueña decimos soñar o decimos recuerda decimos recordá no se dice imagina se dice imaginate se dice estudia se dice estudiar yo soy ocañera soy ocañero es lo que somos y estamos orgullosos de nuestro dialecto ¿sabes cuál es el objeto que más usas en el día? tu celular corre a desinfectarlo con un producto de limpieza de uso doméstico en rociador y una toallita recuerda que será tu herramienta más usada en estos días de trabajo en casa prevenir el coronavirus empieza por tus manos un mensaje de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET y la agencia de renovación del territorio algunos no los consideran héroes pero nosotros sí nosotros no nos cansamos de trabajar no les vemos capa pero tienen el superpoder de sembrar y cosechar estamos trabajando para que todos se queden en casa para poder mandar el sustento a la ciudad y a los pueblos para que todos se queden en casa no vayan a salir lo hacen por sus familias y por nuestras familias los campesinos aman la tierra conservan este tesoro por ellos y por nosotros nosotros movemos el campo para llevar los productos hacia las ciudades en todo momento ellos siguen trabajando por nosotros queridos habitantes estamos trabajando duramente para poder llevar este preciso alimento a nuestra ciudad ellos son nuestros héroes detrás de este café que te tomas hay un campesino que siempre cosecha seguiremos sembrando los productores de la región del catatumbo y la provincia de Ocaña seguimos trabajando día a día para producir nuestros productos y llevarlos a las grandes ciudades hacemos un llamado a que se queden en casa y no salir con la tranquilidad de que nosotros seguimos trabajando día a día para brindarles el sustento diario con nuestros productos agropecuarios por esas mujeres y esos hombres valientes productores que están en el campo quédese en casa un aspecto clave en estos tiempos es que las personas asuman su responsabilidad desde lo que está a su alcance por eso la administración municipal de Tibú implementa estrategias para proteger la salud de los tibullanos un aspecto clave en estos tiempos es que cada una de las personas asuman su responsabilidad desde lo que está a su alcance por su parte la administración municipal de Tibú aporta desde la implementación de estrategias necesarias para proteger la salud de los tibullanos hemos trabajado de manera articulada con la comunidad con los presidentes de junta quienes han liderado campañas de prevención de la misma manera trabajamos de la mano de empresarios del sector quienes se han sumado aportando soluciones de alimentos y elementos de bioseguridad es así que desde la comunidad se han realizado estrictos controles en puntos de ingreso a nuestro municipio y de esa manera quienes acudijamos por el decreto nacional pueden ingresar al municipio lo hacen bajo rigurosos esquemas de desinfección y sometiéndose a protocolos establecidos por salud pública las redes sociales y los medios locales de radiodifusión se han convertido en los mejores aliados para transmitir y mantener informados a los tibullanos acerca de las medidas tomadas para la prevención del COVID-19 hemos usado todos los medios asequibles y que pueden llegar a diferentes sectores con el fin de informarles a los abuelos a familias del PENIS y a cualquier beneficiario del subsidio del Estado sobre las estrategias para lograr los cobros de dichas ayudas hemos trabajado de manera articulada y de manera constante y evaluamos las medidas y corregimos y avanzamos con el sector productivo que está laborando hemos realizado monitoreos a los protocolos garantizando a las comunidades que quienes la autorización del gobierno nacional para laborar lo hagan bajo las condiciones suficientes de seguridad la ruptura con nuestra rutina diaria y la obligación de tener que estar aislados afecta notablemente la economía de las familias por ello desde la administración municipal de Tibú se ha gestionado la entrega de alimentos y se hace un llamado a tener claro que unidos podemos más hemos entregado 8.857 soluciones alimentarias 5.974 de la administración sin embargo no ha sido suficiente por eso ahora trabajamos de Tibú Solidaria una estrategia a través de la cual buscamos recolectar más alimentos mediante donaciones la construcción del plan de desarrollo para el municipio de Tibú no se detiene aún en medio de las medidas de aislamiento se mantendrá la atención a la población desde los diferentes componentes teniendo en cuenta el programa de gobierno y por supuesto los 8 pilares propuestos por los municipios PDET en relación al plan de desarrollo se creó un equipo administrativo para la formulación del plan de desarrollo y posterior a esto se conformó el consejo territorial de planeación con diferentes sectores de la comunidad a quienes se les ha dado a conocer el borrador del plan de desarrollo con el fin de que realicen sus aportes a este documento también se hizo público en la red para que los ciudadanos puedan participar en esto del PDET hemos priorizado 25 iniciativas del grupo motor de Tibú con el fin de incluirlas en el plan de desarrollo y lograr la transformación que necesitamos en nuestro municipio los docentes del municipio de Tibú han logrado realizar las clases virtuales de forma similar a las presenciales pues cuentan con una plataforma que les permite tener interacción con los estudiantes bajo una plataforma educamos y en la la otra parte de acceso que es el el Teams que ese es el el institucional para nosotros colegio salesiano de Tibú hemos recibido orientación hemos recibido capacitación de parte de nuestros coordinadores y especialmente de nuestro padre rector Luis Mauricio Cuadro Zaponte él es salesiano de Don Bosco sacerdote entonces él nos ha capacitado probando también como es las reuniones como nos encontramos como es la participación que opciones tiene la herramienta hemos recibido la orientación con anterioridad para que nosotros podamos hacer buen uso de esto se nos recomienda que seamos muy creativos que seamos flexibles y que demos la oportunidad a los estudiantes que se le hagan pausas activas se le hagan momentos que el estudiante se pueda levantar se pueda mover un poco siempre no es no es recomendable que un muchacho o un joven permanezca sentado todo el tiempo nosotros manejamos el horario normal el de clases que arranca a las 6 y lo terminamos a las 12 y 45 no sabemos hasta cuando tendremos la necesidad de idearnos estas estrategias comunicacionales en especial en la zona rural en la que no se tiene acceso a la virtualidad sin embargo hasta el momento los docentes rurales también buscan la forma de seguir educando nos organizamos los docentes para enviarle guías a los chicos por medio del whatsapp ya que es la única forma en que los estudiantes que viven en las veredas puedan comunicarse con nosotros las guías son escritas y cualquier inquietud ellos nos están enviando mensajes de voz y para pedir explicación mucho más amplia de la que nosotros ya le estamos brindando espero que en el transcurso del tiempo pues no sé si sigamos con la misma metodología pero ya miraremos como seguimos trabajando para mejorar esta situación que a todos nos está afectando con lo del coronavirus espero que todos estemos en casa no se les olvide Ocaña al igual que los municipios de la región sigue aplicando medidas de prevención así como lo hacen los docentes rurales aquí escucharemos testimonios de cómo ellos en estos tiempos se vuelven verdaderos héroes participación es la característica principal con la que se quiere ejecutar el plan de desarrollo del municipio de Ocaña pues el trabajo articulado de comunidad gobierno permite avanzar en coherencia con el contexto y prioridades del municipio lo más importante lo que me deja más tranquilo es que pudimos dejarle claro a los ocañeros que queremos su participación activa en el gobierno municipal que queremos que hagan parte de esta transformación que nos acompañen que sean las veedurías ciudadanas las que estén en esos procesos de construcción de una Ocaña diferente la verdad muy contentos de haberle podido ya contar a los ocañeros qué vamos a hacer en estos cuatro años de gobierno el alcalde municipal resaltó algunos aspectos priorizados dentro del plan de desarrollo que marcarán la pauta de trabajo durante el cuatrenio estamos trabajando en temas que son de mucha importancia y que vienen afectando a la ciudad de Ocaña la seguridad la recuperación del espacio público tenemos que cuidar el agua son todas estas situaciones que son de vital importancia para poder tener el desarrollo de la ciudad las iremos trabajando dándole prioridad a cada uno de ellas según su nivel de importancia pero todas enmarcadas en una importancia general de lo que va a ser la transformación de la ciudad el gobierno nacional estableció los ajustes necesarios para continuar con el calendario académico para los niños y jóvenes sin embargo la realidad para las zonas rurales es otra porque está alejada de la tecnología y la internet con este panorama el equipo de los 20 docentes y el director del centro educativo rural Pueblo Nuevo definieron el plan de acción para las 20 sedes educativas la única estrategia para poder desarrollar estas actividades en casa por parte de los estudiantes era que el establecimiento junto con la apropiación el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo de los docentes se diseñaran y se pudiesen trabajar unas guías o talleres en las áreas definidas por la misma directiva 5 por parte del ministerio en sociales naturales matemática y lenguaje y artística de tal manera que a cada estudiante se le provee se le entregan dichos documentos físicos para que los estudiantes lo puedan desarrollar en casa el centro educativo rural de Pueblo Nuevo está conformada por las veredas que hacen parte de este corregimiento así como el agua de la virgen y venadillo quienes semana a semana reciben las guías por parte de los docentes tengo una niña en cuarto grado y hasta el momento el trabajo ya se ha venido realizando en un sector ya que ha habido la flexibilidad por parte del docente y la niña se ha sentido cómoda realizando estas actividades esta estrategia es en doble vía padres que acompañan la enseñanza de los hijos bueno el acompañamiento ha sido muy bueno porque no las dejo solas haciendo las tareas las acompaño hasta que ya terminen las tareas y la experiencia es muy bonita porque uno como padre también tiene que colaborar con las tareas de los niños no dejarle la responsabilidad solamente a los docentes esta pandemia nos ha hecho entender que uno tiene que ver más el futuro de sus hijos y tener en cuenta que hay que ayudarlo en todo lo que se pueda en cuanto a su tarea en cuanto a su rendimiento académico llevar las guías en una zona que no tiene internet requiere un esfuerzo que solo docentes que aman su vocación y se interesan por la educación de los niños lo pueden lograr pues los caminos para acceder a las sedes a encontrarse con los padres de familia implica largos y difíciles trayectos llevo 37 minutos caminando me está acompañando una buena mañana fresca como podemos ver bastante fresca para la caminata que todavía me falta ya voy llegando a la escuela ya finalizo el trayecto para empezar la entrega de materiales a los papás la población objetivo es quien mide que estos esfuerzos sean válidos estoy haciendo la tareita estoy muy feliz con las cartillas que la profesora Marisela nos ha estado enviando porque son fáciles de trabajar con mi familia en casa yo me cuido y sigo aprendiendo desde casa a mi me gustó mucho porque si le he entendido las tareas y es muy bonito estudiar así la zona rural es nuestro mejor paisaje los niños un gran tesoro los padres grandes aliados la enseñanza la mejor inversión y los profesores del centro educativo rural Pueblo Nuevo unos verdaderos héroes una de las preocupaciones de los padres de familia es ¿mis hijos perderán el año? ¿estarán preparados para pasar al siguiente grado? ¿el aprendizaje desde casa será suficiente mientras volvemos a la educación tradicional? pues este amiguito nos enseña una gran lección no solo a nosotros como niños sino a los papitos hola niñas yo soy Kika vivo aquí en Ocaña y hoy me levanté pensando ¿qué pasaría si todos los niños perdiéramos el año? y si en lugar de aprender matemáticas aprendiéramos otras actividades como son las de desayunar aprender a coser la ropa a limpiar y ayudar con las labores en la casa a cultivar un huerto sí porque es muy rico tener hortalizas en la casa a plantar un árbol ya que ellos nos ayudan a tener una mejor respiración aprenderemos a cantar una canción a nuestros abuelitos a mis papitos a mis hermanitos más pequeños y que aprendemos a cuidar a nuestras mascotas sí a bañarlas a tratarlas bien y que desarrollamos nuestra imaginación en el arte sí aprenderíamos muchas cosas como es pintar tocar un instrumento danzar y muchas muchas cosas más que el arte nos enseña si los niños aprendemos a ser más responsables y estar más conectados con todos los familiares en la casa sí sí eso sería espectacular ustedes papitos papitos nos enseñarán a ser buenas personas y de paso también a ser mejores a sí mismos cada día y si aprendemos que estar juntos y sanos es mucho mejor que todas las cosas materiales a lo mejor eso nos hace falta a todos los niños si aprendemos a mejorar no perderemos un año más si no vamos a ganar un hermoso futuro para todos los niños de toda esta provincia de Ocaña adiós niños que estén bien el trabajo en equipo fue el punto de partida para construir el plan de desarrollo en el municipio de convención guiándose por la hoja de ruta presentada por el PDE el gobierno de esta localidad está comprometida con su población este tiempo de aislamiento no fue un obstáculo para la construcción del plan de navegación para convención el plan de desarrollo incluyó actividades que lograron realizarse antes de las medidas de prevención tal y como lo define la ley 152 realizar dos sesiones grandes con presidentes de junta presidentes de asociación una sesión obviamente divididas construcción de plan de desarrollo con el sector rural y construcción de plan de desarrollo con el sector urbano con la participación como les mencionaba de todos los actores de todas las fuerzas vivas del municipio agremiaciones asociaciones etcétera donde todos pues llegamos a a ese objetivo primordial de construir la hoja de ruta para el desarrollo de nuestro municipio para el cierre de brechas e inequidad existente en nuestro territorio parte de las iniciativas priorizadas por la comunidad y plasmadas en la hoja de ruta del PDET fueron incorporadas al plan de desarrollo el PDET o los PDET de nuestro territorio de nuestro municipio ese fue un insumo gigante grande para la construcción del mismo plan de desarrollo la cual ya fue erradicado ya fue erradicado el 29 jueves 29 ante el consejo municipal pues para que ellos libremente le den discusión y podamos avanzar y tener un documento vivo real para el desarrollo como les decía de nuestro territorio fue clave las iniciativas construidas por los grupos motor de los municipios la cuarentena con los niños en casa y la computadora como aula hace que el papel que juegan los docentes se vea con mayor nitidez que nunca en convención nos cuentan cómo han sido estas estrategias decirles que el instituto técnico agrícola lamenta la situación de pandemia por la cual está atravesando el mundo entero pero que debemos afrontarla con responsabilidad acatando siempre las indicaciones de las autoridades expertas en dicho asunto quiero informarles que el colegio ha hecho grandes esfuerzos para lograr que el ritmo académico siga su curso ahora por medio del trabajo en casa para esto se ha hecho el uso de la comunicación virtual y el envío en forma física del material a estudiantes que no cuentan con herramientas tecnológicas y que viven en zonas de difícil acceso es un cambio drástico pero no imposible de sortear aquí es importante destacar la labor del personal directivo docente y administrativo de la institución que permiten de una manera más eficiente y pronta la entrega de dicho material hay que destacar también la importancia de los padres de familia en este proceso de aprendizaje en época de pandemia necesitamos que ustedes sean parte de este proceso educativo en casa si no pueden orientarlos académicamente ayuden a sus hijos afectivamente en ese sentido les recomiendo que les organizen un espacio adecuado que cuenten con las condiciones mínimas de ventilación e iluminación y recuerden que un te quiero tú puedes hace mucho en el corazón y estimula a esforzarse para ser cada día mejor enseñar implica que los alumnos aprendan a comprender conceptos y procedimientos como un medio para resolver problemas por ello en Pilares de Paz les compartimos un mensaje desde la zona rural del municipio de Convención que se convierta en una invitación queridos estudiantes del Instituto Técnico Agrícola es hora de mostrar lo grande trabajadora y visionaria que puede ser la niñez y juventud convencionista inviertan su tiempo en la lectura en hacer sus talleres en ayudar a sus padres y en orar a Dios para que muy pronto podamos reencontrarnos en las aulas y volvamos a ese hogar llamado Instituto Técnico Agrícola La Administración Municipal de Teorama no ha bajado la guardia pese a los tiempos de aislamiento medidas para evitar el contagio del COVID-19 estrategias para estar en contacto con las comunidades construir el plan de desarrollo y el trabajo de los docentes es el panorama que veremos hoy La Administración Municipal de Teorama está al tanto de toda la situación en relación a la pandemia por ello realizan todos los protocolos de bioseguridad para que la comunidad esté libre de contagio pues hemos también atendido esta emergencia humanitaria por así decirlo en todos los aspectos hemos entregado elementos de bioseguridad a la comunidad para que esté digamos protegida y resguardada de cualquier contagio de COVID-19 es importante resaltar también que como Administración Municipal hemos estado atendiendo las diferentes instituciones que tiene nuestro municipio los centros de salud del corregimiento de San Pablo de San Juancito de La Cecilia de La Cerrío y por supuesto de la cabecera municipal como también hemos atendido en implementar o sustituir con algunos implementos de bioseguridad a otras instituciones como colegios como instituciones de banco agrario y demás donde hay digamos circulación permanente de personal entonces en este sentido hemos atendido digamos que de una manera muy responsable a la comunidad además llevamos unos controles permanentes del personal que se encuentra digamos en cuarentena porque ya sea que vienen de otras partes del país y para prevenir como tal pues es importante que estos controles se hagan en la comunidad además de las medidas de bioseguridad es importante resaltar una de las labores que realizan en el municipio bioteorama haber surtido a la comunidad con los alimentos permanentes para que digamos puedan pasar una cuarentena digna en sus casas es así como ya hemos entregado a la fecha de hoy más de más de dos mil mercados que hemos entregado a las comunidades en coordinación con las juntas de acción comunal para que se determine pues como tal la prioridad en cada una de las veredas paralelo a eso pues también hemos entregado mil doscientos kits de alimentación que fueron donados por la gobernación del norte de Santander a lo cual pues hago un agradecimiento muy especial al doctor Silvano Serrano por esta ayuda humanitaria que llegó a nuestra comunidad estas ayudas además con las que llegan de gestión del riesgo que llegaron cerca de 61 ayudas más unas que logramos gestionar con Sables Children's a las cuales también agradecemos por esta importante donación ya se suman a las más de 3.500 ayudas ya entregadas aquí en el municipio de Torama El proceso de plan de desarrollo inicia con la construcción del programa de gobierno donde de forma participativa interviene la población siendo este aspecto la base primordial para dicha formulación en el año 2020 se inicia siendo un diagnóstico de todo aquello concerniente a las políticas públicas todo lo que tiene que ver con aspectos financieros temas de infraestructura además se renueva la composición del Consejo Territorial de Planeación y el día 28 de febrero se entrega el documento preliminar del plan de desarrollo municipal al Consejo Territorial de Planeación de igual manera que a Conor en el mes de marzo se da un espacio a la ciudadanía a través de mesas sectoriales donde intervienen jóvenes comerciantes niños mujeres sector comunal sector productivo entre otros de igual manera se realizan unas mesas de participación territoriales en los corregimientos de San Pablo San Juancito Acerrío y La Cecilia Este proceso de participación territorial se divide en seis mesas tenemos una mesa social una mesa de salud una mesa de medio ambiente de infraestructura de gobierno y de sectores productivos en esas mesas las comunidades plasmaron sus iniciativas sus problemáticas con las que pasaban todas sus comunidades esas recomendaciones de igual manera fueron incluidas dentro del plan de desarrollo municipal entonces tenemos un programa de gobierno que es la columna electoral de nuestro plan de desarrollo municipal unas mesas de participación ciudadana que alimentan el plan de desarrollo municipal y de igual manera el concepto emitido por Corponor y el Consejo Territorial de Planificación CTP A la fecha la administración municipal de Teorama cuenta con el documento del plan de desarrollo registrado ante el Consejo Municipal Las risas los juegos son características de los niños en especial cuando comparten el aula de clases por ello el grupo de líderes de calidad de la zona rural de Teorama están comprometidos a entregarle a los estudiantes una metodología divertida que los acerque al aprendizaje estos paquetes pedagógicos los realizamos todos los docentes teniendo en cuenta la metodología que empleamos que es la metodología de escuela nueva y las directrices de nuestro director además teniendo también en cuenta que a los estudiantes se les facilite que sea un trabajo en el cual ellos puedan desarrollarlo con mucho entretenimiento para que los estudiantes vean que este trabajo es mucho más fácil para ellos además las actividades que nosotros les estamos empleando a ellos son unas actividades en las cuales ellos se sientan agradables para desarrollarlas son actividades que ellos se ven motivados porque lo que nosotros necesitamos es que nuestros estudiantes estén motivados día a día hacemos esta labor con mucho amor y así como yo siempre les enseño a ellos lo que hacemos con amor nuestro señor jesucristo nos lo devuelve en muchas bendiciones los directivos y docentes de cada centro educativo asumieron la tarea de ser ellos mismos los encargados de llevar los paquetes educativos a cada padre de familia y estudiantes es allí donde nace el trabajo cooperativo algo otros compañeros que quedaron que viven en la parte de Ocaña en la parte de Cúcuta en convención en Teorama que se les dificulta por una u otra razón acercarse a las veredas donde trabajan nosotros les servimos a ellos de apoyo nosotros somos esa base para ayudarles a entregar en las comunidades educativas su paquete pedagógico para que los estudiantes lo desarrollen de esta forma los docentes están cumpliendo con esta hermosa labor de llevar alegría conocimiento y mucho amor a sus estudiantes la mejor estrategia para nuestros hijos para que puedan aprender más fácil le agradecemos a la profesora Omaira Galvis por asistir una o dos veces a la semana para explicarle un poco a nuestros hijos sobre los paquetes educativos gracias a los profesores y en especial a la profesora Omaira Galvis por su esfuerzo y dedicación ha hecho que la educación de nuestros hijos sea más agradable y acogedora para ellos sin desconocer las medidas de prevención para evitar ser contagiados con este virus que azota nuestro país esta es una oportunidad para hacerle llegar un mensaje a todos los padres de familia de la zona rural de Teorama para que trabajemos en común acuerdo con los profesores para que la educación de nuestros estudiantes sea la mejor demos lo mejor de nosotros apoyemos a nuestros hijos y nos vamos a dar de cuenta que esta pandemia para nada va a afectar la educación en nuestra región y va a ser todo un éxito mucho ánimo adelante padres de familia que unidos todos podemos superar esto gracias a Dios primeramente porque este virus no ha llegado aquí y espero que no llegue aquí y le doy gracias a la profesora por darnos clases puntualmente y lo que hacen con amor te lo vuelvo en medición mi señor gracias profes de Luis Betanil Álvarez Rodríguez la música es la banda sonora de la vida y los estudiantes de la Casa de la Cultura nos avivan con estas melodías y los estudiantes de la Casa ¡Suscríbete al canal! Con modelos de trabajo para el país. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la finca Campo Alegre, ubicada en el corregimiento de San Roque, municipio de Sardinata, norte de Santander, compartimos este ejemplo de asociatividad y entrega a la labor del campo, el cual se mantiene vigente aún en esta época de aislamiento, en donde a pesar de estar separados, se mantienen unidos en su misión de trabajar en equipo. Tenemos la plantación del sachainche, lo tenemos alternado con el fríjol, con el maíz y de esa manera nos ayudamos y nos ayudamos mucho. Y la idea es transmitir esta misma réplica a todas las comunidades que conforman la asociación. Trece familias de la asociación lograron además el proyecto Capacidades Empresariales a través del Ministerio de Agricultura, que permite una fortaleza para la productividad rural. Un proyecto que se llama Capacidades Empresariales, nos dieron 1.200 gallinas y de verdad que eso nos ha servido un sustento muy grande para estas comunidades, para esta región, porque estas trece familias de ahí devengan su sustento diario prácticamente. La innovación de la asociación está relacionada con implementar cultivos totalmente orgánicos, con el firme propósito de darle un valor agregado a los productos. Estas son acciones que construyen territorio. Dale un valor agregado, queremos transformarlo, queremos industrializarlo y nosotros mismos comercializarlo, porque de eso estamos cansados, de que el campesino trabaja y trabaja y los que se quedan con el valor agregado son las grandes multinacionales o los empresarios y nosotros nunca podemos ver la victoria. Ese reto fue lo que llevó a 28 familias a sembrar hace 10 meses sachainche. Y como podemos apreciar este es el fruto seco que se recolecta y se seca en las marquesinas y dentro de la estrella pues encontramos donde está la almendra, el cual está el aceite y aparte de eso está la torta, que es una torta que contiene muchísimas proteínas. Asocevien Sardinata es un claro ejemplo de que la unidad es un principio que no se detiene con el aislamiento, que el trabajo en el campo no para y que nuestros campesinos son una gran fuerza para mover la economía del país. El aislamiento ha generado cambios en todos los sectores, en especial en el sector educación, por ello las instituciones educativas se han adaptado a dicho cambio en la modalidad de aprendizaje que imparten a los niños. Lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de la situación que viven o que tienen cada una de las familias que pertenecen al colegio. Ese diagnóstico nos dio como resultado que el 90% de los estudiantes no tienen computadores ni conectividad de internet en sus casas, imagínense. Dependiendo de esta primera señal que tuvimos, los docentes procedimos a elaborar una serie de guías para hacerles llegar a los estudiantes y se las entregamos a los de primaria en modelo físico, y se los de secundaria en computadores, en calidad de préstamo, porque aquí una de las premisas es economizar papel y ayudar al medio ambiente. Los docentes acompañan a los estudiantes vía telefónica, pues esta es una herramienta viable en la zona rural para mantener la comunicación y avanzar en el proceso de aprendizaje. Son nuestros docentes rurales quienes se esmeran por transmitir un mensaje alentador a los estudiantes y padres de familia. Un saludo muy especial a la comunidad educativa Colardoquín. Ante esta situación de emergencia por el contagio del COVID-19, la cuarentena está salvando muchas vidas. Por eso es muy importante que demos un buen manejo al tiempo libre. Uno, vamos a seguir contribuyendo con las actividades de hogar, actividades hogareñas. Dos, el desarrollo de guías para que refuerce el aprendizaje de los estudiantes. Tres, los juegos de mesa pueden unir a la familia. Cuatro, los ejercicios para que fortalezcan nuestra condición física. Cinco, fortalecer nuestra fe, el reconcimiento de las emociones. Eso puede mejorar el diálogo en familia. Todas estas actividades van a contribuir para que todos tengamos una buena salud mental. Nosotros los docentes y el directivo estamos buscando las herramientas y las estrategias para proteger y prevalecer el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Los municipios de la región recibieron un apoyo importante con herramientas tecnológicas que le permitirán realizar las acciones de teletrabajo. Esta gestión frente a Colombia Transforma se hizo efectiva esta semana y permitirá ejecutar tareas municipales. La Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, gestionó por medio de Colombia Transforma nuevas herramientas tecnológicas para mejorar las condiciones laborales en las administraciones municipales en torno a las actividades que deben desarrollar los funcionarios públicos durante esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Bien es sabido que el gobierno nacional ha recomendado una serie de restricciones de atención al público por parte de las administraciones municipales. Se ha privilegiado el uso de las herramientas tecnológicas de comunicación y igualmente las actividades de teletrabajo. En esa medida, el programa Colombia Transforma ha hecho igualmente un aporte para la región, para las administraciones municipales, de una serie de equipos de oficina, de una serie de equipos de cómputo, de equipos de comunicación para que los equipos municipales o para que los gabinetes municipales, los equipos de gobierno de los municipios puedan desarrollar sus actividades desde este tipo de elementos y este tipo de apoyos. Desde allí también se podrán prestar servicios a la comunidad a través de canales telefónicos, canales virtuales en aquellos lugares donde el acceso al Internet lo posibilita. Las herramientas tecnológicas permitirán desarrollar una labor eficiente de los empleados de las alcaldías del Catatumbo y provincia de Ocaña durante la crisis actual, siendo un facilitador de los procesos y procedimientos de la gestión y la colaboración interinstitucional a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En estos momentos los sectores que necesitamos fortalecer para que no se rompa el vínculo con comunidades, el sector de víctimas, el sector de educación, la coordinación de gestión del riesgo, secretaría de gobierno, pienso que son las oficinas de familias en acción que más deben estar conectadas con comunidad, precisamente para evitar la aglomeración y poder controlar los procesos de una mejor manera. Nosotros agradecemos inmensamente una vez más a Colombia Transforma porque han tenido esa buena voluntad de apoyarnos y de manera muy rápida. Pienso que esto es lo que los ha caracterizado a ellos por esta reacción rápida. En esta pandemia en donde hemos necesitado equipos de tecnología para poder hacer más fácil las tareas, para poder llegar a las comunidades de manera más rápida y que no se interrumpan los procesos. Agradecerle a Colombia Transforma porque el municipio de Altarra es uno de los municipios que tienen mucha necesidad en el tema de estos equipos de telecomunicaciones. Incluso para disponernos a hacer una actividad con la comunidad que necesitemos un equipo, pues no lo tenemos. En esa parte nos fortalece porque avanzamos, podemos trabajar mucho más el tema de comunidad, el tema incluso de las comunicaciones ahorita que todo se nos ha vuelto virtual. Las alcaldías fueron dotadas con portátiles, pantallas, impresoras, equipos de perifoneo, además internet móvil. Estos dispositivos contribuyen a mejorar los procesos administrativos y comunicativos en cada uno de los municipios. Hasta aquí Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Hasta la próxima. El Centro Regional de Medios de Azucat TV San Jorge presenta Pilares de Paz, acciones que construyen territorio.